Hoy vamos a ver cómo utilizar el nuevo servicio de crear un evento en el calendario. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Con la actualización de este mes han sacado un nuevo servicio en Home Assistant, que es la de crear un evento en el calendario. Esto puede resultar muy útil para guardar datos que tengamos en Home Assistant y que los queramos guardar en nuestro calendario. Es importante saber que para poder utilizar este servicio necesitamos tener integrado ya sea el calendario de Google Calendar o el calendario local de Home Assistant, que también hace muy poquito que sacaron. Los dos, si los queréis instalar y no los tenéis, aquí abajo os dejo el enlace de cómo hacerlo. Este servicio sirve tanto para Google Calendar como para el calendario local. Y ya me voy a Home Assistant y vamos a ver cómo utilizarlo. Este servicio, yo ahora estoy aquí en una automatización, pero también lo podemos tener en un script. Después vamos a poner un desencadenante cualquiera. Nosotros, cuando creamos una automatización, crearemos el desencadenante que necesitemos. Yo para poner uno así, pondré de hora. Y le pondré a las 15, le pondré un horario fijo. Si necesitamos condiciones, las ponemos como siempre. Y ahora venimos a añadir acción. Vamos a hacer un llamado al servicio y aquí pondremos event. Y aquí nos aparece calendar create a event. Vale. Voy a ponerlo aquí que se vea todo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el calendario. Normalmente yo lo hago por la casilla esta verde de aquí. Y en este Home Assistant yo tengo dos calendarios. Lo puedo poner en uno o lo puedo poner a los dos o a todos los calendarios. Aquí podemos seleccionar el calendario que nos interese. Y ahora voy a quitar este y voy a dejar solo el de Tecno y Foto. Sumari. ¿Qué es el Sumari? El Sumari es el título que veremos cuando entremos en calendario. No cuando entremos al evento, sino que cuando estemos en el calendario general, será el título que veremos. Para distinguirlo voy a poner esto es el Sumari. ¿Ok? Si queremos le podemos poner una descripción a este evento. Esto solo lo veremos en caso de entrar dentro del evento. Desde afuera no lo vamos a ver. Pero yo ahora lo voy a marcar y voy a poner esto es la descripción del evento. Vale. Y aquí los que hemos trabajado ya con Google Calendar o con el calendario local, que el funcionamiento es exactamente el mismo, sabemos que podemos crear dos tipos de eventos. Uno que dura todo el día. Será un evento para todo el día. o un evento que dura un horario determinado. Vale. Si queremos crear un evento que dure todo el día, pues vamos a utilizar esto de abajo. Start Date. Marcaríamos aquí. Vendríamos en este ícono de aquí. Y seleccionaríamos el día que queremos que se cree el evento. Y le daríamos a OK. Y aquí ya quedaría. Si queremos que finalice, por ejemplo, al día siguiente, pues lo mismo. Marcaríamos aquí. Y pondría hasta el 11. O mejor dicho, que dure el 10 y el 11. OK. Vamos a suponer, pero que queramos un horario en concreto. Marcaríamos aquí. Seleccionaríamos el calendario. Y igual. Pondríamos la fecha. Le daríamos a OK. Y aquí seleccionaríamos la hora a las 13. Y, por ejemplo, este voy a hacer que dure hasta el día 10. A las 20 horas. Después, cuando se desencadene esto, se crearía el evento para estas fechas. Le daríamos en guardar. Y ya está. Lo que tenemos que tener claves es esto. Seleccionar la fecha por aquí. Y la hora aquí. Vale, pero en muchas ocasiones no vamos a querer esto. Vamos a querer que se haga la inscripción en el calendario el momento en que sucede algo. Por ejemplo, podemos guardar, para decir algo, cuando una persona de nuestra Home Assistant entra en determinada zona, pues hacer la inscripción al calendario al momento que entra. O, por ejemplo, guardar la temperatura a las 7 de la mañana. Que cada día a las 7 de la mañana se haga una inscripción al calendario con la temperatura. O que cuando el depósito de la calefacción esté al 100%, lo anote. Así sabremos el día que hemos repostado la calefacción. Hay mil opciones para hacer. Que es lo más normal. Hacer la inscripción en el calendario en el momento en que sucede esto. Vamos a ver cómo hacer esto. Vale, para este ejemplo lo que voy a hacer es crear una automatización que anote en el calendario cada vez que yo entre en una determinada zona. Después voy a venir aquí a desencadenante. Seleccionaré zona. Entidad con la ubicación. Me voy a seleccionar a mí. ¿En qué zona? Pues, por ejemplo, en Carrefour. Así, cada vez que vaya a Carrefour quedará anotado en el calendario. Y quiero que sea cada vez que entre. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a venir aquí a añadir acción. Un llamado al servicio. Servicio. Event. Y en este primero, crear, calendar, create, event. Vale. ¿En qué calendario? Lo voy a poner en el de Albert. Summary. Entro a Carrefour. Vale. Descripción. No voy a poner descripción. Y yo creo que se haga una anotación en el preciso momento en que yo entre en esta zona. Ahora, de momento, voy a seleccionar una hora de inicio. Aleatoria. Esto lo hago para que me genere la estructura del código. Y en Time voy a seleccionar también cualquiera. Da igual. Ok. Ahora, yo lo que quiero es venir a los tres puntitos y me voy a editar en YAM. Si no hubiera puesto la hora, no me habría creado estas dos entradas. Ahora voy a borrar Startup Time. Y voy a pegar esto. Now. O sea, para ahora. Es decirle, la hora de inicio es ahora. Y como a mí no me gusta dejar eventos abiertos, le voy a poner que la fecha de cerrada también es ahora. Now. Así nos va a crear un evento de ahora. Si yo le doy en Guardar. Le voy a poner... Crear evento video. Y le voy a dar en Guardar. Y aquí en la automatización lo que voy a hacer es darle en Ejecutar. Si yo ahora me voy a mi calendario, tendría que haber creado una entrada de entro a Carrefour. Vengo al calendario. Día 3. Vamos a esperar un momentito. Y como vemos, entro a Carrefour a las 4 y 6 de la tarde. Si vemos la hora. Son las 4 y 6 de la tarde del día 3. Y ahora voy a dar una vuelta de tuerca más. Regresamos a la automatización. Y ahora yo lo que quiero es que el evento que me cree dure, por ejemplo, una hora. En lugar de poner esto, voy a poner esto. Now más TimeDelta una hora. Y con esto tendré que el evento durará, desde el momento en que se cree, una hora más. Vamos a probarlo. Luego, doy en Guardar. Le voy a dar en Recargar Automatizaciones. Siempre es mejor recargar automatizaciones. Voy a los 3 puntitos y le doy en Ejecutar. Y regreso, lógicamente, al calendario. Voy a entrar aquí. Y es la segunda. Como vemos, dura desde las 4 y 7 a las 5 y 7. Y bueno, pues yo he creado una hora, pero podríamos crear el tiempo que quisiéramos. Vale, pues ya hemos visto diferentes opciones que tenemos para utilizar este nuevo servicio de crear un evento en nuestros calendarios. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a Like. Suscríbanse al canal, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de TecnoiFoto. Un saludo.